Te amo más, ni el tiempo ni la distancia, de mi memoria te borrarán. Lamento que no estemos juntos, pero te llevo en mi corazón. De rodillas cada día, reclamo al cielo tu bendición. Yo quiero que cruzamos juntos, ese desierto de la vida. Y que impremos de la mano, aquella tierra prometida. Le pido a Dios que te bendiga mamá, por ese amor que me has brindado. Y que tu nombre aparezca, en el libro de los sábados. Yo quiero que cruzamos juntos, ese desierto de la vida. Y que impremos de la mano, aquella tierra prometida. Le pido a Dios que te bendiga mamá, por ese amor que me has brindado. Y que tu nombre aparezca, en el libro de los sábados. No sabes cuánto te agradezco, mi esforzada y dulce mamá. Esos recuerdos de la infancia, no puedo olvidarlos jamás. De los tesoros de este mundo, a mí me ha tocado el mejor. Y es que en tu pecho, madre mía, he encontrado fuente de amor. Y yo quiero que cruzamos juntos, ese desierto de la vida. Y que impremos de la mano, aquella tierra prometida. Le pido a Dios que te bendiga mamá, por ese amor que me has brindado. Y que tu nombre aparezca, en el libro de los sábados. Padre, nunca olvides, que te amo, en el libro de los sábados. Cristo yo, te amo. Bien, 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 gracias a Dios. Padre, nunca olvides, que te amo. Amilito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu alcohol. Me he venido aquí, descanso, del alcohólico y borracho como un perro. Si acaso me llevan presión, quédame un besito y adiós. Yo he escrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Burro de un modelo De mente seducto Dame siete días Intento regalar tu cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo La Pantana Musical.net Domingo empieza el juego de seducción Tanta la gran tabelada entre ti y yo Partes de algo, mi novia en París I will see you love me, don't you should be Y yo juega sin la grilla, solo my knees ¿Qué más me falta de peleas? Y yo juega sin la grilla, solo mi lado I love you, don't you should be All I need is seven days ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Es el primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Pregúntale si a ti ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abril Eso no sé qué ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Más que un amigo Más que un amigo Es estar contigo Es estar contigo Es buscar tu abril ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Son mil cosas a la vez Más que un amigo Más que un camarógrafo Te amo Gracias por ver el video.